El disco urbano del año, los nominados son Supremo de Chino y Nacho Con todo el alma, Grupo Canibú Adornando las palabras con buena música, Clan B Tipe y Sencillo, Cazador y Jerry Green Y cualificando la música con los guayos Grupo Canibú El disco urbano del año va para Chino y Nacho Supremo En el 2012 no nos lo ganamos, pero en el 2003 ahí vamos Saludos Chino Saludos mi gente, si les quiere Hola que tal mi gente, aquí habla Cazador Disfrutando el disco, en la fe que me exhibió Un sitio denominado con el disco urbano del año JV y bueno, nada, Camino y Nacho Espero que seguimos trabajando Quiero mandarle un saludo a todos estos fans En su bebé, en su Twitter Si tú sabes, tú sabes, Cazador, un chico urbano, tu palabra Saludos Se unos, si los, Zenador, que saludo a todos los contratos De baterofруnz, pasionó Las Tunc Addison Tu y yo, tú y yo Encero, pasionó Pasionó Xou